¡Me espera! Colville, es Edward, el príncipe negro de Gales, futuro rey de Inglaterra. Se disfrazó como yo para poder competir. En todas sus competencias ha vencido. Jamás ataca a un pueblo que no pueda vencer. Somos ingleses, Jeff. Sabemos quién es. Debes retirarte, Will. Avísales, Jeff. Van a bajar la bandera. ¡Claro! Dame la lanza. ¡Dame la lanza! ¡Dame la lanza! ¡Lanza! Por todas las letras. ¡Es un empate! ¿Qué te pasa? Arriesgaste la vida de un miembro de la familia real. La puso en riesgo el mismo, Jeff. Fuera justa, Sir Ulrich. Igual que en Rouen. Lo fue, señor. Príncipe Edward. ¿Sabe quién soy? Ajá. Y aún así atacó. Yo no me retiro nunca. Yo tampoco. Aunque pasa. Sí, así es. Suerte en el campeonato. Y a usted, señor. Ganador. Ganador.